Han pasado 204 años de que el cura don Miguel Hidalgo y Costilla hizo resonar las campanas de la parroquia de Dolores, momento que sigue presente en la memoria nacional. Así comenzó la independencia de México. Su arenga del padre Hidalgo, narran estos sobrevivientes, fue, viva la independencia y la multitud le respondía al padre Hidalgo enardecida. Viva, viva la libertad, viva nuestra santa religión. Viva la Virgen de Guadalupe, viva la América Española, mueran los gachupines y muera el mal gobierno. Los festejos patrios han comenzado en Dolores Hidalgo, pero el momento cumbre se vivirá la noche del 15 de septiembre, cuando autoridades de los tres niveles de gobierno encabezados por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador del estado de Guanajuato Miguel Márquez Márquez recuerden a los héroes de la independencia con el tradicional grito de Dolores. Viva Guadalupe, viva el México, viva. Los preparativos continúan. Y en próximos días se incrementará la afluencia de visitantes a la cuna de la independencia nacional, por lo que las fachadas de los edificios emblemáticos lucen decoradas con los colores del lámparo patrio. Digo, el 15 de septiembre por la noche, pues ahora sí que hay habitantes de todo el, no solamente de México, también del extranjero, que año con año vienen a visitar estas fiestas. Regularmente para estas fiestas tenemos lo que son platillos más mexicanos, antojitos que son tradicionales, que son de aquí de la región. Los descendientes de aquellos hombres y mujeres que tomaron las armas y salieron a coger gachupines saben de la relevancia histórica de Dolores Hidalgo y se sienten orgullosos de haber nacido en esta tierra. Ah, pues muy orgullosa también por vivir en el lugar donde se dieron los hechos. Aquí es donde se festeja el grito de la independencia, tal cual fue.